Este es un pequeño fragmento del resumen del libro, Padre Rico, Padre Pobre. Si deseas ver el video completo, puedes encontrar el enlace en comentarios. Todos tenemos un potencial tremendo y todos hemos sido bendecidos con dones. Sin embargo, algo que nos frena a todos es la duda sobre nosotros mismos. Esto afecta más a unos que a otros. Una vez que abandonamos la escuela, la mayoría de nosotros sabe que lo que cuenta no son tanto los grados académicos o las buenas calificaciones. En el mundo real, ajeno al ámbito académico, se requiere algo más que solo buenas calificaciones. Usualmente, en el mundo, no es el más inteligente quien va adelante, sino el que se atreve. Su genio financiero requiere tanto de conocimiento técnico como de coraje. Si el miedo es demasiado poderoso, el genio es reprimido. La tierra era riqueza hace 300 años. De manera que, la persona que era dueña de tierra, era dueña de riqueza. Hoy en día, es la información. Y la persona que tiene la información más oportuna, posee la riqueza. Los ricos son a menudo creativos y corren riesgos calculados. La inteligencia financiera consiste simplemente en tener más opciones. Si las oportunidades no se presentan, ¿qué más puede usted hacer para mejorar su posición financiera? Si su corazonada es equivocada, y aquello con lo que usted contaba, no ocurre. ¿Cómo puede usted convertir un limón en millones? Eso es la inteligencia financiera. Se trata de que tan creativo es usted para resolver problemas financieros. La mayoría de la gente, solo conoce una solución. Trabajar duro, ahorrar, y pedir prestado. Cuando éramos niños, mi padre rico nos decía constantemente a Mike y a mí. Los ricos, hacen dinero. Mientras más real crees que es el dinero, más duro trabajas para ganarlo. Si puedes comprender la idea de que, el dinero no es real, te enriquecerás más rápidamente. ¿Qué es? Era la pregunta que le formulábamos Mike y yo con frecuencia. ¿Qué es el dinero si no es real? Mi padre rico contestó. Es lo que hemos acordado que sea. El activo más poderoso con que contamos, es nuestra mente. Si es adiestrada correctamente, puede crear una enorme riqueza, en lo que parece ser un instante. Una riqueza que superaría los sueños de reyes y reinas de hace 300 años. Una mente no adiestrada, también puede crear pobreza extrema que dure toda la vida, al enseñarla a sus familiares. En la era de la información, el dinero se incrementa de manera exponencial. Unos cuantos individuos se vuelven ridículamente ricos de la nada, solo con ideas y acuerdos. Voy a proporcionarle un simple ejemplo de creación de dinero. A principios de los años 90, la economía de la ciudad de Phoenix era terrible. Un día, estaba observando el programa de televisión Good Morning America, cuando apareció un planificador financiero y comenzó a pronosticar catástrofes y desastres. Su consejo era, ahorre dinero. Como dije antes, la economía era terrible en aquella época. Para los inversionistas, tal es la condición perfecta del mercado. Yo necesitaba dinero. Dado que todo mundo estaba deshaciéndose de sus cosas, yo estaba comprando. No estaba ahorrando dinero, estaba invirtiendo. Las casas que antes valían 100 mil dólares, ahora se vendían por 75 mil. Sin embargo, en vez de buscar en la oficina de bienes raíces local, comencé a buscar en las oficinas del abogado especializado en bancarrotas o en los estrados del juzgado. En esos sitios, una casa de 75 mil dólares, en ocasiones podía ser adquirida por 20 mil dólares o menos. Al final del día, había vendido por 60 mil dólares una casa que me costó 20 mil dólares. Los restantes 40 mil fueron creados con dinero de mi columna de activos bajo la forma de un pagaré firmado por el comprador. El tiempo total de trabajo. Cinco horas. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo haría. La mayoría de la gente escucha el consejo estándar de, trabaja duro y gana dinero. El argumento que quiero dejar claro es que las inversiones vienen y van, el mercado sube y baja, las economías mejoran y caen. El mundo siempre está ofreciéndole a usted la oportunidad de su vida cada día, pero a menudo no la vemos. Sin embargo, está ahí. Y mientras más cambie el mundo y más cambie la tecnología, más oportunidades se presentarán para permitirle a usted y a su familia lograr la seguridad económica durante generaciones. Los negocios que son verdaderamente atractivos no son ofrecidos a los novatos. A menudo, los mejores negocios que hacen que los ricos se hagan todavía más ricos están reservados para quienes comprenden el juego. Las grandes oportunidades no se ven con los ojos. Se ven con la mente. Desafortunadamente, la mayoría de la gente no es rica porque está aterrada de perder. Los ganadores no tienen miedo de perder. Existen dos clases de inversionistas. La primera clase y la más común son las personas que adquieren una inversión empacada. Ellos llaman a un revendedor como una compañía de bienes raíces o un corredor de bolsa o un planificador financiero y compran algo. El segundo lo conforman los inversionistas que crean inversiones. Este tipo de inversionista generalmente crea el negocio. Es este segundo tipo de inversionista el que más probablemente se acerca al inversionista profesional. Si desea convertirse en el segundo tipo de inversionista, necesita desarrollar tres habilidades principales. Número uno. Cómo encontrar una oportunidad que todos los demás han pasado por alto. Usted ve con su mente lo que otros no ven con sus ojos. Número dos. Cómo obtener dinero. La persona promedio solo acude al banco. Este segundo tipo de inversionista necesita saber cómo hacerse de capital y existen muchas formas de lograrlo sin la participación de un banco. Número tres. Cómo organizar a personas inteligentes. Las personas inteligentes son aquellas que trabajan con o contratan a una persona que es más inteligente que ellas. Esperamos que hayas encontrado este contenido de valor. Regálame un like. Te invito a suscribirte para más contenido como este. ¡Suscríbete al canal!